Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo muy cortito, informativo ya después de estar esta mañana haciendo mis pruebas para emitir en directo con el teléfono móvil, también con el Mac, ya he dado con la tecla así que me siento muy orgullosa de haber dado un paso más en el retraso mental del youtuber internacional que no tiene ni idea de cómo hacer directos después de cuatro años así que os informo que esta noche a las nueve y media hora española va a haber directo, ¿de acuerdo? Un directo en el que me gustaría hacer posible si podéis participar, todas las personas que podáis, por eso estoy haciendo este vídeo para avisar, porque me gustaría comentaros unas cositas más que comentaros, preguntaros y porque para mí vuestra opinión es terriblemente importante, así que si podéis tenéis gana y sobre todo pasar un buen rato, pues esta noche os veo por allí ya que llevo la intención si veo yo que sale bien la cosa llevo la intención de hacer al menos un directo a la semana aquí en este canal principal, porque bueno, a lo mejor en el secundario también, pero que si me sigues por los dos da lo mismo, en cualquiera de los dos lo puedo hacer y así también aprovechar este tipo de o ese tipo de directos para poder responder vuestras preguntas vuestras cuestiones o directamente estar hablando del tiempo o de lo que sea, ¿de acuerdo? Así que nada esta noche, si podéis intentaré dejar el vídeo, si no podéis para que lo podáis ver al día siguiente o al día siguiente o cuando podáis y los comentarios pues también me sirven las opiniones que podáis dejarme en comentarios, ¿vale? Os mando un beso muy grande y espero que tengáis un feliz día